Seguiremos hablando de la seguridad de la información A continuación hablaremos de la privacidad ¿Qué es la privacidad? Término que define la no divulgación de la información de manera no autorizada Es decir, una persona responsable de un sistema no tiene que andar hablando por ahí, comentando, diciéndole a nadie del trabajo que realiza Ninguna entidad, persona u organización tiene por qué tener acceso a esta información Esto debe de ser privado Y para lograr la privacidad de la información Contamos con los siguientes métodos Autenticación o User Name Es decir, cuando yo enciendo la computadora Me va a pedir el Login o el Password Una serie de claves, las cuales solo debo de conocer yo No debo de suministrárselas a nadie También tenemos lo que es el Toki El Toki es este aparatico El cual debe de estar sincronizado con el sistema Es un poco más costoso No es muy utilizado como el caso para autenticar lo que es el User Name o el Password Segundo Dentro de mi sistema Solo debo de tener acceso a mi carpeta o a mis archivos Porque puede existir que dentro de una carpeta Puede estar compartida por dos o más usuarios Entonces, dentro de la carpeta que está compartida por dos o más usuarios Cada usuario tiene acceso a un archivo distinto Aquí tenemos una carpeta Dentro de la cual puede haber uno o más archivos Otro método Formas de autenticación Se me estaba pasando por alto Es el iris del ojo Cada persona es individual Cada iris del ojo es individual Ninguna persona repite el iris del ojo Por lo menos que yo conozca hasta el momento Como también la huella digital Es uno de los métodos más antiguos Identificado como forma de identificación Es uno de los más económicos Y de los más utilizados Junto al Password y User Name Tercero Tercera forma o método para lograr la privacidad de la información Hablamos de la encriptación o cifrado Procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave Clave de cifrado Transforma un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado De tal forma que sea incomprensible O al menos difícil de comprender A toda persona o sistema Que no tenga la clave secreta Clave de cifrado del algoritmo Bueno El algoritmo o cifrado consiste en Cifrar o encriptar la información De tal forma o manera Se le da más seguridad Por si llega a caer o alguna persona intenta acceder al sistema Y no posee la clave de descifrado Se le es muy difícil tener acceso a esta información Mientras más fuerte sea la clave de descifrado o encriptación Mayor será su resistencia para que la información caiga o sea accedida por una segunda o tercera persona o sistema que intente entrar a dicha información Mientras más resista una entrada o el intento de entrar mediante un programa que utiliza la fuerza bruta Mayor será la seguridad Continuamos con la seguridad en los sistemas Hablaremos de la seriedad El concepto de seriedad es la no alteración Modificación o corrupción de la información Al momento de ser enviada a través de un medio de comunicación Es decir Si envío un mensaje del computador A al computador B Debe llegar el mismo mensaje, la misma información En este caso aquí envío un archivo que contiene un mensaje del cual es LIMON O sea LIMON El mensaje enviado en un ciento por ciento debe ser recibido en un ciento por ciento La seriedad se implementa a través de un sistema conocido como HOTCHING Un HOTCH es un método para generar claves o llaves que representen de manera casi unívoca a un documento o conjunto de datos Accesibilidad El concepto de accesibilidad establece que La información debe de estar disponible en todo momento y lugar necesario Pues si, en el momento y lugar necesario que necesitemos la información Debe de estar disponible Debemos de tener la forma, el método de acceder a ella Pues de nada serviría tener la información y no poder utilizarla, no poder acceder a ella Métodos para lograr la accesibilidad a la información Bueno Redundancia de discos duros Redundancia de discos duros, la palabra redundancia quiere decir varios discos duros ¿Con qué fin es esto? Si en mi PC Tengo yo un disco duro Y el disco duro se me daña Cualquiera sea el motivo Perderé toda la información O parte de ella Pero si yo tengo dos discos duros Cabe la posibilidad que dependiendo del daño que sufra mi computadora La información de un disco duro quede totalmente averiada, dañada Pero la información queda disponible en el otro disco duro Aún mejor, podría tener no dos discos duros Podría tener, podría tener tres, cuatro, cinco discos duros Entonces la información quedaría en el segundo, en el tercer, en el cuarto o en el quinto disco duro Podría utilizar el sistema de RAID El sistema de RAID consiste en, dependiendo de la configuración Podría tener de igual manera, dos, tres, cuatro o cinco discos duros Entonces, en el momento en que yo en el disco duro uno Realizo Copio O mejor dicho En el momento en que yo empiezo A guardar Una información Automáticamente Lo mismo que yo hago en el disco duro uno Se copia O quedaría en el disco duro B O el número dos O el tercero El cuarto El quinto Es decir Absolutamente Cualquier movimiento que hagan En mi computadora Automáticamente quedaría En todos los discos duros El sistema RAID Que yo tenga Instalado O configurado En mi computadora Redundancia de servidores Pues bueno Se preguntarán Y si tengo Dos, tres, cuatro, cinco discos duros En una misma CPU En un computador Y El daño es tal Que todos los discos duros Quedan dañados Quedan obsoletos Pues bien Para eso Contamos con Otro método Otra forma Que es Redundancia de servidores Redundancia de servidores Es decir Yo puedo tener Uno, dos, tres Computadores En una misma Edificación En Un mismo apartamento En una misma casa Y por supuesto Cada uno de ellos Podría contar Con dos, tres O más discos duros Entonces Si queda fuera de servicio El servidor O el computador Número uno Inmediatamente Entraría en operación El computador O el servidor Número dos Bueno Y se preguntarán Bueno Y si En el mismo edificio En la misma casa Ocurre algo grave Un desastre natural Por ejemplo Se incendia la casa El apartamento El apartamento O el edificio O un terremoto Un tsunami Pues bien Para ellos contamos Con otra alternativa Que es La redundancia De localidades Es decir Varias localidades Bien sea en el mismo barrio En el mismo conjunto En la misma ciudad O en ciudades distintas O países distintos Bueno Supongamos que cae La primera localidad Donde hay varios computadores Y varios servidores Es decir En la misma ciudad Hubo un terremoto Entonces Inmediatamente Entraría En operación Una segunda localidad Situada En otro sitio Las localidades Pueden ser Localidades En frío O en caliente En caliente Quiere decir Que estas localidades Están operando Con el sistema Conocido como 7 24 Es decir Siete días A la semana 24 horas Al día Esto en el caso De empresas Muy importante O muy grandes Como Microsoft Google Y muchas entidades Pues algunas entidades No pueden darse esto Debido a los costos Es decir Resulta muy costoso Entonces Para ello Cuentan con localidades En frío Es decir Que en el momento De que ocurra La catástrofe Entonces A una de estas Localidades Se desplaza El personal Necesario Para entrar Inmediatamente En operación Bueno Otro sistema Es Resguardos O backups O copias De respaldo Y seguridad Con un intervalo Entre dos Y cuatro horas Diariamente O un sistema Que automáticamente Grave O copia El sistema De backups Es responsabilidad Del administrador De sistemas Y de cada usuario En sí Él determinará Cada cuánto tiempo Es necesario Obtener los backups Los backups Son copias De seguridad En discos En discos duros En memorias En bueno Cualquier sistema De almacenamiento Puede ser Otro sistema De seguridad Para preservar La información Y dicho De paso Poder tener acceso A ella En el momento Que lo requiera O que lo Necesitemos Continuamos Defensa Por capas Es el concepto Que establece La implementación De la seguridad En diferentes capas La seguridad Nunca termina Es un cambio Continuo Es decir No es una constante Es una variable En primer lugar Hablaremos de Antivirus ¿Qué son los antivirus? Son programas Que buscan Prevenir Detectar Eliminar Virus Informático Pero No es No son 100% Seguros Ni son Todo lo que se necesita Para implementar La seguridad Otro elemento De La defensa Por capas Es la autenticación Es un modo De asegurar Que los usuarios Son quienes Ellos dicen Que son Otro método De implementar La seguridad Por capas Son Los conocidos Firewall O cortafuegos ¿Qué son estos? Es una parte De un sistema O una red Que está diseñada Para bloquear El acceso No autorizado Permitiendo Al mismo tiempo Comunicaciones Autorizadas Otra parte De la seguridad Por capas Son Nos Demilitarice Son Es una zona Segura Que se encuentra Ubicada Entre La red Interna De una organización Y una red Externa Generalmente Internet Otro miembro De la seguridad En capas Es el Hatching ¿Qué es el Hatching? Es un método Para generar Claves O llaves Que representen Unívoca A un documento O un conjunto De datos Anteriormente También Definimos Y hablamos De lo que es Un Hatch La Encriptación Es el proceso Mediante El cual Cierta Información O texto Plano Escrito De forma Que el resultado Sea Ilegible A menos Que se Conozcan Los datos Necesarios Para Su Interpretación Anteriormente También Definimos Lo que es La Encriptación Y como Conseguirlo Como Lograrlo IDS Instrucción Detection System Es un Sistema De detección De intrusos En un Componente Más Dentro Del modelo De seguridad De una Organización Dispositivos Y sus Fines O Usos Los dispositivos De seguridad Exclusivamente Son De seguridad Un servidor Únicamente Para La Seguridad Los dispositivos De servicios Exclusivamente Son De servicios Un servidor Exclusivamente Para servicios Dispositivo Compartido Aumenta Aumenta Los riesgos De un Ataque Aumenta La vulnerabilidad De un Sistema Nuevamente Seguridad En seguridad Seguridad En la Información Continuamos Con Autenticación Factores De autenticación Algo 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 Que Sabes Username Por Ningún De un Motivo Deben Escribirse Las Contraseñas No Deben Escribirse Por seguridad No Deben De Meterse En Papelitos O Noticas Debajo Del Teclado Ni Al Frente De La Pantalla Tampoco Deben Escribirse En La Pared Las Contraseñas Tampoco Deben De Grabarse En Audio Tampoco Al Momento De Que Las Estemos Escribiendo Repetirlas En Voz Alta Es Decir Algunas Veces Estamos Escribiendo Las Contraseñas Y La Contraseña Es El Pájaro Loco 51 Entonces Las Personas Dicen El Pájaro Loco 51 De Esta Manera Estaríamos Revelando Cuál Es La Contraseña Al Momento De Escribir La Contraseña Debemos De Tener En Cuenta También Que No Haya Ningún Objeto Sospechoso Detrás De Nosotros Como Un Cuadro Pues Si Una Persona Se En Posición Opuesta Al Cuadro Puede Ver De Pronto O Descifrar Cuál Es La Contraseña Viendo El Movimiento De Los Dedos En El Teclado Como Tampoco Haya Una Cámara De Vigilancia Que En La Misma Empresa Donde Podemos Estar Laborando Puede Estar La Cámara De Vigilancia Entonces Procedemos A taparla Con Todo Nuestro Cuerpo Porque La Persona Que Está Allá En El Cuarto De Vigilancia Puede Deben Compartirse Con Nadie Con Ningún Miembro De La Familia Con Ningún Miembro O Compañero De Trabajo Las Contraseñas O Password O Claves Deben Cambiarse Por Seguridad Frecuentemente La Frecuencia Depende De Ti Mismo O Del Administrador De La Sala De Sistemas El Administrador De Bases De Datos O El Encargado De La Parte De Info Las Contraseñas No Deben Reusarse Porque Porque Si En Algún Momento Alguien Tuvo Acceso O Conoció De Mi Contraseña Fácilmente Puede Acceder Al Sistema Por Lo Tanto No Es Recomendable Reusarse Deben Cambiarse No Volver A Usarse En La Posibilidad Nunca Ni En La Empresa Donde Estamos Laborando Ni En Otra Empresa Donde Entremos En Un Futuro Desactivar Cuentas De Usuario Bueno Esto Consiste En Que El Sistema Debe De Tener Un Sistema De Prevención Estar Preparado Si Si Yo Como Usuario De Dicho Sistema Intento Entrar Por Tres Veces Cuarta O Cinco Veces Al Sistema El Sistema Inmediatamente Debe Bloquearse Debe Reportar Que Hubo El Intento De Un Intruso Así Sea Yo Mismo Por Accidente O Porque Olvidé Mis Claves O Si Otra Persona O Sistema Intenta Entrar Las Contraseñas Por Defecto Deben De Eliminarse Muchas Veces Sucede Cuando La Persona Está Utilizando Baja Un Programa Nuevo El Programa Sugiere Una Clave Es Una Clave Por Defecto Una Clave Predeterminada Digamos Que La Clave Es 25 Escorpión Inmediatamente Debemos De Cambiarla No Debemos De Usar Esta Clave O Cuando Disponemos De Un Sistema Una Nueva Empresa Prestadora De Servicios De Internet De Telecomunicaciones Cuando El Empleado Las Personas Que Nos Están Instalando El Internet Y El Servicio De Teléfono Por Defecto Tienen Una Clave Que Les Suministra La Propia Empresa Para Para Hacer Pruebas E Entregarnos El Sistema Funcionando Inmediatamente Estas Claves Deben De Ser Cambiadas No Podemos Quedarnos Por Seguridad Con Estas Claves Que Nos Proporcionó La Empresa Prestadora De Servicios Y La Cual Conocen Los Funcionarios O El Personal Técnico Que Llegó A Instalarnos El Servicio Bueno Vamos A Tocar Nuevamente Lo Que Es La Autenticación Factores De Autenticación Algo Que Eres Es Es decir Lo Que Uno Tiene En Si Mismo Por Ejemplo Como Factor De Autenticación Lecturas De Huella Es Nuestra Propia Huella Es Algo Nuestro Algo Que Tenemos Lectura De La Mano Es Algo Nuestro También Nuestra Propia Mano Lectura De Retina Nuestros Ojos Nuestra Vista Algo Nuestro Es Algo Que No Es Externo Ni Ajeno A Nosotros Análisis De La Escritura Nuestra Firma La Forma En Que Escribimos Es Un Método También De Autenticación Existen Personas U Aparatos Especiales Los cuales Se Encargan De Verificar Cerciorarse De Que Es Nuestra Firma O Nuestra Escritura Autenticación Continuación Impermeabilización De Identidad Son Preguntas Que se le hacen Al usuario Para Re Confirmar De que si es El usuario Correcto Por ejemplo Te gustan las mascotas Cuál es tu Bebida Preferida Cuándo Fue Tu Primera Experiencia Sexual Quién Fue Tu Primer Profesor De Idiomas O Profesora Las Respuestas De Estas Preguntas Están Almacenada En X Sitio Las Cuales Conoce El Sistema O La Persona Encargada Del Manejo Del Sistema Que Es Remote Access Authentication RAS Acceso Remoto De Autenticación Dicho De Otra Manera Es Cuando Nos Encontramos En Un Lugar Determinado Y Queremos Acceder A Nuestros Archivos Remotamente Existen Protocolos De Autenticación Como PAP Password Authentication Protocol Un Protocolo De Autenticación Tenemos El CHAP Challenge Hans Hack Authentication Protocol Contamos Contamos El MS CHAP Que Es De La Misma Familia Del Anterior Y El MS CHAP 2 Familia De Los Dos Anteriores Contamos También Con El Radius Radius Remote Authentication Dial In User Service TACAX Terminal Access Controller Access Control System Estos Son Protocolos De Autenticación Y De Comunicación Utilizados Remotamente Muy Buenos Días Buenas Tardes Buenas Noches O Buenas Dependiendo El Momento En Que Se Encuentren Para Cuando Estén Escuchando Y Viendo Este Video Windows 10 Con Su Padre O Su Madre Microsoft Es O Son Los Espías Más Grandes A Nivel Cibernético Que Pueden Existir Por Supuesto Ellos No Están Solos Van Juntos De La Mano Con Algunas Entidades De Inteligencia Del Famoso País Conocido Como Los Estados Unidos De Norte América USA Microsoft Trabaja De National Security Agency Agencia Estatal De América El Departamento De Justicia Conocido También Como Federal Bureau Of Investigation O FBI La Famosa CIA O Central De Inteligencia Conocida Conocida También Como Central De Inteligencia Americana Cuando Se Aceptan Las Condiciones De Privacidad De Microsoft Es Como Si Estuvieses Aceptando Que Microsoft Te Limpiase El Trasero Microsoft Y Windows Monitorean Escanean Tus Actividades En La Web Y En Tu Ordenador Aunque No Estés Conectado En El Momento En Que Te Conectes Lo Enviarán A Ciertos Sitios El Siguiente Es El Contrato De Privacidad Con Microsoft Vamos A Acceder Divulgar Y Preservar Los Datos Personales Incluyendo Tu Contenido Como El Contenido De Tus Mensajes De Correo Electrónico Otras Comunicaciones Privadas O Archivos En Carpetas Privadas Cuando Sepamos De Buena Fe Que Hacerlo Es Necesario Para Proteger A Nuestros Clientes O Hacer Cumplir Los Términos Que Rigen El Uso De Los Servicios Una De Las Opciones Que Microsoft Tiene Para Espiar Te Es Windows Smart Screen Para Saber Que Programas Software O Aplicaciones Tienes Instaladas En Tu Sistema Computarizado Segundo El ID El ID de Microsoft Para Publicidad De esta manera Recibirás Cualquier tipo de lluvia de publicidad Dando a conocer tu ID Span y otros Etc. Tercero Rastreo por ubicación Microsoft Te ubicará En todo momento En cualquier lugar Que estés Espiando Escaneando Tus Actividades Y los Diferentes Wi-Fi Que Utilices Cuarto Almacenamiento De Páginas Visitadas Para ello Cuenta Con su Nuevo Navegador Conocido Como Microsoft Edge Su Nuevo Navegador Aunque Lo uses En Modo Privado Y Quinto El Key Lawyer De Fábrica Enviarás Cualquier Información Cosa Que Escribas Veas Digas A Sus Servidores Desde Teclado Pantalla Etc Para Desactivar Todas Estas Opciones Tienes Que Hacer Clip Izquierdo Con El Botón Derecho Del Mouse Luego Ir A Configuración Configuración De Tu PC Como Ves Aquí Aparecen En La Pestaña General Del Menú Todas Las Opciones Están Activadas Como Permitir Que Las Aplicaciones Usen Mi ID De Publicidad Para Experiencia Entre Aplicaciones Si Esto Se Desactiva Se Restablece El ID Bueno Esto Lo Clichamos Lo Corremos Hacia la Izquierda Activar El Filtro Smart Screen Para Comprobar El Contenido Web O URL Que Que Usan Las Aplicaciones De La Tienda De Windows Yo Esta M No La Necesito Para Nada Si Tu La Necesitas La Puedes Dejar Así Pero Esto Te Ayuda A Que Te Ayuda A ti No Ayuda Microsoft Para Espiar Y Relenteriza Pone Más Lento Tu Computadora Enviar Información A Microsoft Sobre Cómo Escribo Y Ayudar A Mejor El Tiempo De Escritura En El Futuro Resulta Que Microsoft Ahora Me Va A Enseñar A Escribir Y Reglas De Ortografía No Lo Necesito Clicheo Y Hacia La Izquierda Dejar Que Los Sitios Web Ofrezcan Contenido Relevante A Nivel Local Mediante El Acceso A Mi Lista De Idiomas No Lo Necesito Hacia La Izquierda Me Voy A Ubicación La Ubicación Para Este Dispositivo Está Activa Cuando Los Servicios De Ubicación Para Su Cuenta Estén Activas Las Aplicaciones Y Los Servicios Que Permitan Pueden Solicitar La Ubicación Historial De Ubicaciones Esto Es Espionaje Desactivémos La Izquierda Continuamos Con La Cámara Veamos Que Truco Hay Bajo La Manga Cámara Activo Permite Que Las Aplicaciones Usen La Cámara Al Mismo Tiempo Desde Sus Sitios Ocultos Allá En Su Guarida En Su Famoso Estados Unidos De Norte América Esto Es Uno De Imágenes Sin Que Nos Demos Cuenta Desactivémos Lo Claro No Esto No Quiere Decir Que Aún Así No Lo Hagan Aunque Yo Desactive Todas Estas Opciones Eso No Nos Asegura Que Dejarán De Tener Acceso A Nuestros Sistemas De Cómputo Fotografiarnos Y Tomar Videos De Nosotros Como Tener Acceso Al Micrófono Bueno Hablando De Micrófono Continuemos Micrófono Está Activado Dice Permite Que Las Aplicaciones Usen El Micrófono Desactivémosla Cuando Yo Quiero Usar El Micrófono O La Cámara Voy Y Le Digo Directamente Al Programa Que La Use El Permiso Para Usar La Cámara O El Micrófono Debe De Dársele Únicamente A La A 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 Programa Software Reconocido Como Sky Bueno Continuemos Voz Entrada Manuscrita Y Escrita No Sé Para Qué Es Pues Averiguaré Después Información De Cuentas Activado Permite Que Las Aplicaciones Vean Mi Nombre Mi Imagen Y Otra Información De La Cuenta Clic Llamos A Izquierda Y Desactivamos Continuemos Contactos Declaración De Privacidad Algunas Aplicaciones Necesitan Tener Acceso A Tus Contactos Para Funcionar Correctamente Si Desactivas Una Aplicación Aquí Es Posible Que Limites Sus Funciones Burros No Necesito Tener Esto Activado Clic Y Hacia La Izquierda Desactivamos Veamos Que Sigue Calendario Permite Permite Las Aplicaciones Tengan Acceso Al Calendario Desactivemos Yo Personalmente No Lo Necesito Historial De Llamadas Permite Que Las Aplicaciones Tengan Acceso A Mi Historial De Llamadas Yo Tengo Tengo Acceso Clic Y A La Izquierda Yo Tengo Acceso A Mi Historial De Llamadas Solo Cuando Yo Lo Necesito Cuando Yo Lo Deseo Y Cuando Yo Lo Quiero Veamos Que Dicen Correo Electrónico Permite Que Las Aplicaciones Tengan Acceso Al Correo Electrónico O Email Para Los Que No Entienden Español Así Como El Envío De Mensajes Clic Y Hacia La Izquierda Continuamos Con Mensajes Permite Que Las Aplicaciones Lean O Envíen Mensajes De Textos MMS Clic Y A La Izquierda Manualmente Todo Esto Lo Podemos Hacer Nosotros Mismos No Necesitamos Ahora De Que Alguien Nos Venga A Tratar Sin Ofender A Las Personas Que Son Ciegas Que De Pronto Son Sordas O Que De Pronto No Tienen Manos O Dedos O Algo Así Por El Estilo Me Disculpo Ante Ellos Ahora Microsoft Viene A Solucionar Esos Problemas No Gracias Señales De Radio Pues No Se Para Que Sirve Aquí Si Algunas Aplicaciones Usan Señales De Radio Como Bluetooth Del Dispositivo Para Enviar Y Recibir Datos En Ocasiones Las Aplicaciones Deben Activar O Desactivar Estas Señales De Bueno Yo Personalmente No Necesito Bluetooth Además Tengo Un PC El Cual No Tiene Ningún Tipo De Red Inalámbrica Clic Y Desactivamos Otros Dispositivos Vamos A ver Que Sorpresa De Aquí Permite Que Las Aplicaciones Compartan Y Sincronicen Información Con Dispositivos Inalámbricos Que No Tengan Que Emparejar Explícitamente Al PC Tabla O Teléfono Bueno No Lo Necesito Clic Echamos Y A La Izquierda Bueno Aquí Hemos Dado Ya Un Paso De Los Tantos Que Debemos Dar Y De Las Cosas Ocultas El Espionaje Que Hay Oculto Dentro Del Windows 10 Y Su Padre O Su Madre No Sé Que Sexo Tenga Microsoft En 1998 Se Creó La Empresa Google Todos Creíamos Que Era Una Empresa Más Dedicada Al Área De Sistemas En La Actualidad La Mayor Parte De Las Actividades De Google Son En El Área De Sistemas Exactamente En La Internet Google Comenzó Como Un Simple Motor De Calcula Que Maneja 20 Betabyte De Datos Al Equivalente A 130 Mil Millones De Fotos O 5 Mil Millones De Canciones Gestiona Más De Mil Millones De Búsquedas Al Día Y Esto Deja Rastros Huellas Y De Esta Manera Google Nos Controla Nos Vigila Los Fundadores De Google Son Sergi Brin Ruso Y Larry Page Americano Youtube Es Propiedad De Google Y Esta Página Fomenta Muchas Cosas Ilegales Sobre Todo Atenta Contra Los Derechos De Propiedad Privada Google Nació En Palo Alto En el Departamento De Informática De la Universidad De Stanford Hay que reconocer Que El motor de búsqueda Google Era mucho mejor Más amplio Que Altavista La palabra Google Viene Del Término Matemático Mal Deletreado Que Es Del Uno Elevado A La Cien Google Es Conocido También Como Google Play Pues Posee Gimnasios Piscinas Sus Propios Restaurantes Peluquerías Etc Además Emplea Una Política También Conocida Como El Veinte Por Ciento La Cual Consiste En Que Sus Empleados Desarrollen Todas Sus Opiniones Toda Su Creatividad Sus Ideas Google Se Las Roba De Igual Manera También Contrata Estudiantes Recién Salidos Recién Graduados De Institutos Y Universidades Para Que Lleven Sus Ideas Google Les Ayuda Para Que Las Implementen Las Desarrollen Y De Igual Manera También Se Roba Estas Ideas Con Estas Actividades Este Concepto De Que Google Emplea De Tener Restaurantes De Que Los Empleados Lleven A Sus Familias Allá A Los Ignacios A Restaurantes Indirectamente Google Está Esclavizando Más A Su Personal Esto Es Con El Fin De Que El Personal Esté Más Tiempo Dentro De La Empresa Desarrollando El Trabajo Dentro De La Propia Empresa E Hipnotizándolo Gmail Es Propiedad De Google Google Tiene Como Política O Estrategia Comprar Empresas Pequeñas Y Para Asegurarse De Que No Le Van A Seguir Haciendo Competencia Los Incorpora A Su Equipo De Trabajo Para Centralizar La Información Y Controlarla Aún Más Google Está Implementando Algo Que Se Conoce Como Guardar La Información En La Nube De Esta Manera Controla Controlaría La Información De Empresas Personas Etc Google Dice Que La Información En La Nube Estaría Libre De Riesgos Le Dice A Los Usuarios Que El Computador Puede Sufrir Diferentes Daños Los Diferentes Medios De Almacenamientos Masivos Con Los Que Contamos Hoy En Día Pero Yo Me Pregunto También Acaso El sitio Donde Google Guarda La Información En La Nube No Podría Sufrir También Daños Como Ataque De Hackers O E Incluso Algo Muy Catastrófico Si Le Cae Un Meteorito Que Podría Pasar No Sería También Un Riesgo Cual Es El Interés De Google En Incitar A La Gente A Que Guarda La Información En La Nube Sobre Todo En La De Ellos Si La Información Si Los Usuarios Y Empresas Guardan La Información En La Nube A Quien Pertenece Esa Información Quien Maneja Esa Información Podrías Tu ¿De dónde Y cuándo Tú Lo Quisieras Pero La Pregunta Es ¿Dónde Quedan Estas Nubes Estos Lugares Donde Se Dice Que Se Guarda La Información Podría Ser Esta Nueva Jugada La Manera Clandestina De Los Gobiernos Y Las Grandes Empresas De Acceder En Secreto A Nuestros Datos Personales Si todos Los Datos Digitales De Todas Las Personas Se Almacenan En Nubes ¿Dónde Están Estas Nubes? Una De Ellas Ha Bajado La Falta De Las Montañas Blue Ridge En Carolina Del Norte Esta Zona Fue El Corazón De La Fabricación De Muebles De Estados Unidos Pero En Los 90 La Mano De Obra Barata Del Extranjero Acabó Con El Empleo Dejando Una Economía Devastada Y Un Gran Exceso De Electricidad Y Resulta Que Los Centros De Datos Informáticos Son Voraces Consumidores De Electricidad Para Poder Alimentar A Los Servidores Y Enfriar Las Grandes Cantidades De Agua Necesarias Para La Refrigeración La Ciudad de Lenoir Tenía De Sobra De Ambas Cosas Y A Finales De 2005 Google Llegó Pero Llegó Vídeos Los Mapas Y Las Búsquedas Que Han Hecho De Google El Gran Recolector De Información Google No Quiere Divulgar Cuantas Granjas De Servidores Tiene Por Todo El Mundo Pero Se Rumorea Que Hay Alrededor De Treinta Todas Conectadas Digitalmente Y Firmemente Plantadas En Tierra Pero Eso Podría Cambiar Google Ha Enviado La Patente Para Crear Centros De Datos En Energía De Olas Los Servidores De Google Estarían En Barcazas La Expectativa Es Que Los Servidores Marinos Sean Mucho Más Baratos De Mantener Ya Que Desde Luego No Habría Que Pagar Impuestos De Propiedad Inmobiliaria Todavía Queda Por Desarrollar El Modelo Pero Google Es Una Corporación A La Nexos Con Microsoft Y Acaba De Adquirir Las Aplicaciones De Google Facebook Representa Un Gran Reto Para Google De Hecho Aunque No Es La Línea De Google Según Comentan Ellos Pues Todos Sabemos Que Facebook Almacena Grandes Cantidades De Información Lo Cual Es Una Presa Muy Apetitosa Para Google Google Sabe Mucho De Nosotros Pero ¿Qué Sabemos Nosotros De Google Se Denomina Stuxnet Y es El Primer Virus Computacional Creado Para Sabotear Físicamente A Su Objetivo Según Se Especula Israel Lo Habría Utilizado Para Atacar Las Instalaciones Nucleares De Natanz En Irán Veamos Cómo Funciona Stuxnet Tomó El Mando Del Software Que Controla La Central Atómica Y Modificó La Velocidad De Rotación De Las Centrífugas Para Enriquecer Uranio Estas Finalmente Se Desgastaron Y Quedaron Inutilizables Mientras Las Unidades Se Destruían El Virus Enviaba Información Al Controlador Indicando Que Todo Funcionaba Con Normalidad Y Así Los Operadores De La Central Jamás Sospecharon De Lo Que ocurría Hasta Que Fue Demasiado Tarde Según El Instituto Para La Ciencia Y La Seguridad Internacional Existen El Presunto Culpable Es Obviamente Stuxnet Sin Embargo La Cifra Equivale Apenas Al 10% De Las Centrífugas De La Planta Por Lo Que Estuvieron Lejos De Desbaratar El Programa Nuclear Iraní Pero Puede Que Este No Haya Sido El Único Ataque Que Sufrieron Las Instalaciones De Natanz Los Expertos En La Materia Sospechan Que Los Creadores De Stuxnet Desarrollaron Otro Virus En Agosto Del Año Pasado Llamado Ducu Pero Se Encontraría Aún En Etapa De Prueba Su Misión Igual Que La De Stuxnet Sería Sabotear Instalaciones El Problema Es Que Todavía No Saben Cual Será Su Objetivo Atika Schubert CNN Londres 1980 Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Por Dos Naciones Libran Abiertamente Una Batalla Tanto En Público Como En Secreto La Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Está Construyendo Su Oleoducto Trans Siberiano Pero No Cuenta Con La Tecnología Suficiente Tecnología Informática Por Supuesto Entonces El KGB Decide Hacerse Con Ella Robándola Y La Cía Gustosa Ni Corta Ni Perezosa Se Presta Para Eso La KGB Hace Uso De Su Doble Agente Farwell Y La CIA Le Suministra La Tecnología Necesaria El Oleoducto Se Termina Y Se Instala El Software Que Por Supuesto Ya Había Sido Manipulado Por El Gobierno Americano En Abil De 1982 El Mando Americano Aeroespacial Detecta La Mayor Explosión No Nuclear Jamás Hasta El Momento Detectada En El Planeta Tierra En Siberia Rusia Antigua Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas La URSS Pierde Miles De Millones En Ingresos Y Por Supuesto El Control De Los Mercados Energéticos Europeos Pues Esto Afecta Directamente A La URSS E Indirecta O También Directamente A Europa Quien Es La Directamente Beneficiada Con El Suministro De Petróleo Gas Y Otros Productos De La Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas El Gobierno Americano No Hace Ninguna Mención Con Respecto A Lo Acontecido Tres Años Después El Agente Farwell Es Ejecutado En La Guerra Cibernética Los Enemigos Están Tan Cerca Como El Ordenador El Aparato Celular O Tablet Más Cercano Que Podamos Tener Casi Todo Lo Digital Que Tengamos Se Puede Convertir En Arma Tallin Estonia Año 2007 Ciberataque Coordinado Estonia Este País Báltico Es El País Más Sistematizado Del Mundo Fue El Primer País En Votar Electrónicamente El 99% De La Población Y De Sus Actividades Públicas O Privadas Se Realizan A Través De Computadores Estonia Fue Aislada Externamente Con El Resto Del Mundo E Internamente Durante Siete Días Estonia Recibió Un Ataque Cibernético DDNS Ataque De Negación De Servicios No se Sabe Quien Lo Ejecutó Quien Lo Ordenó Pudo Haber Sido Una Organización O Un País Ellos Sospechan De Su Vecino Rusia Pues El Gobierno De Estonia Decidió Quitar Un Monumento De La Plaza Principal De La Capital Y Llevarlo Trasladarlo Hacia Un Cementerio Esto Hirió En Lo Más Profundo Los Sentimientos Rusos Ejecutado Dicho Traslado Inmediatamente Se ejecutó El Ataque Cibernético Por Supuesto Rusia No Pronunció Una Palabra Y por Supuesto Negó Los Hechos No 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 Forma De Siberia La Botnet Es La Red De Robot Informáticos O Un Ejército Informático Capaz De Atacar En Distintos Lugares Sin Saber Desde Donde Se Ejecuta La Orden De Ataque Es Muy Difícil Saberlo E Incluso Tu Computador Puede Prestarse Sin Tu Saberlo Para Ser Parte De Esta Red El Ejército Informático Lo Más Fantástico De La Internet Es La Seguridad Es decir Ninguna El Ataque A Estonia Fue Realizado A Través De La Internet La Diferencia Con El Ataque A Las Refinerías En Siberia Rusia Antiga Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Fue Realizada Directamente Tras La Implantación Directamente En Uno O Varios Ordenadores De El Software Que Controlaba Las Refinerías El Software Controlador De La Refinería Natan Irán Año 2010 El Gobierno Iraní Fue Atacado En Lo Más Profundo De Su Corazón Desde El Punto De Vista De Producción De Uranio La Tecnología Para Producir El Uranio Aproximadamente Mil Plantas Centrifugadoras Fueron Destruidas O Averiadas Por Un Virus Conocido Como Stupnet El Cual También 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 Se Introdujo A La Planta De Natan A Través De Una Memoria USB Stupnet Anduvo Por El Mundo Durante Mucho Tiempo En Casi Todos Los Computadores Pero No Era Un Virus Común Y Corriente No Buscaba Borrar Archivos Infectar O Hacer Daño Fue Indetectable Controladores Lógicos Programables En Especial Unos En Específicos Los De La Planta De Que Fueron Los Fabricantes De Este Programa Que En Su Momento Fue Considerado El Arma De Guerra Cibernética Más Avanzada Jamás Vista Hasta El Momento Ninguna Organización Y Ningún Gobierno Prácticamente Independientemente Del Gobierno Americano Y Del Gobierno Israel Estaban En Condiciones De Crear Un Arma Cibernética Tan Avanzada Como Stupnet Los Controladores PLC Se En En Plantas Controladoras Y Energía Atómica Energía Común Corriente Como La Que Usamos En Nuestras Casas Nuevamente El 28 De Mayo De 2012 Irán Anuncia Que Ha Sido Nuevamente Atacado Por Un Virus Un Virus Aún Más Poderoso Que Stupnet Esta Vez Conocido Como Flame Esta Noticia Fue Dada Conocer A Través De Majer Agencia De Seguridad Informática De Irán La Similitud Entre Stupnet Y Flame Es Muy Parecida Demasiado Parecida Por Eso Se Cree Que Es Un Virus También Producido Estados Unidos E Israel Flame Es Un Virus Mucho Más Devastador Mucho Más Poderoso Aproximadamente 20 Megabayles Es Su Tamaño El Primer Ataque Cibernético Contra Irán Y Algunos Países De La Zona Fue Ordenado Por El Presidente George W. Bush Conocido Como Juegos Olimpí El Segundo Ataque Cibernético Fue Ordenado Poco Después De Posicionarse En Su Primer Mandato El Señor Presidente Obama Flame Que Es Capaz De Escucha Y Captura Información De Muchas Formas Roba Imágenes Roba Videos Silenciosamente La Cámara Y El Micrófono Registra El Teclado Todos Sus Movimientos Y Es Capaz De Detectar Contraseñas Y Alterarlas Detecta Comunicaciones De Bluetooth Conforme También Es Capaz De Detectar Todos Los Mecanismos Cercanos A Su Alcance Que Posean Bluetooth En Su Configuración Flame Está Hecho U Ordenado Para Enviar Toda Esta Información A Los Servidores C C Cualquier Virus Como Herramienta Puede Inutilizar Cualquier Tipo De Antivirus Malware Etc Cuando Flame Fue Detectado Recibió La Orden Entre Paréntesis Conocida Como Orden 66 La Cual Consistía Inmediatamente En Su Autodestrucción Y Borrar Cualquier Rastro Cuando De Antemano Fue Desarrollado También Para No Dejar Ningún Rastro Una Guerra Cibernética Es Una Guerra Demasiado Peligrosa Todas Las Guerras Son Peligrosas En La Mayoría De Las Guerras Se Sabe Quien Es El Enemigo O Quien Dispara Un Arma Mientras Que En La Guerra Cibernética No Se Sabe Quien Ejecuta El Arma Un Teclado Puede Convertirse O Usarse Como Un Herramienta Un Arma Para Una Guerra Puede Disparar Un Misil Puede Accionar Una Bomba Atómica Entre Los Países Que Se Cree Que Tienen Ciber Armas Están Rusia Estados Unidos China Por Supuesto Israel Alemania Irán Japón Y En Esa Carrera Armamentista Cibernética Detrás Vienen Otros Países U Organizaciones Que Están Haciendo Lo Posible Y Lo Imposible Por Hacerse A Se Cree Que Flame Es Capaz De Robar Los Números Y Contactos De Celulares Utiliza VPN Para Ocultar Aún Más Sus IP Se Dirige La Información Enviada Por Él Creo Que Todos Alguna Vez Hemos Visto La Famosa Película Terminator Bueno Yo Tuve La Oportunidad De Verla En El Año 85 Esta Película Trataba De Como Las Máquinas En Un Futuro Tomarían El Control Del Mundo Y Tratarían De Exterminar A La Humanidad Pues Bien Esto Ya Lo Estamos Viendo En La Actualidad Las Máquinas Prácticamente Controlan El Mundo Casi Todo Está Sistematizado O Depende De Un Computador De Algún Tipo De Programación No Se Nos Haga Raro Que En Un Futuro Yo Abra La Nevera O Antes De Abrirla Ella Me Diga Hey Se Acabó La Carne Se Está Acabando La Leche Ya Hay Que Comprar Huevos Y Mi Auto Cuando Yo Vaya Cerca De Un Supermercado De Pronto Me Recuerde Y Me Diga Ojo Hay Que Comprar Leche No Tenemos Carne Ni Tenemos Huevos Y En El Momento En Que Las Máquinas Mediante Programación Artificial O Autónoma O También Conocida Como Inteligencia Las Máquinas No Necesitarán Saber Que El Ser Humano Es Un Peligro Para Ellas Porque El Solo Hecho De Ver Que La Humanidad Es Un Peligro Para La Misma Humanidad Es 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 El Hombre Extermina Al Mismo Hombre Pues Lógico Inmediatamente Las Máquinas Que Entenderán Este Tipo Es Mi Enemigo Como Identificación Los Seres Humanos Estamos Utilizando Ya Los Microchips Tienen Animales Tanto De Mar Como De Tierra Para Saber Para Geolocalizarlos En Un Futuro Tal Vez No Utilizaremos Cédulas Pasaportes Simplemente A Través Del Chips Cuando Pasemos Por Una Puerta El Chips Dará Toda La Información Necesaria A Un Aparato De Esta Manera Seremos Identificados Pero También De La Misma Manera Podrán Ser Alterados Modificados Es Decir La Tecnología Siempre Va A La Par Por El Lado Izquierdo Va Una Corriente No Se Si Es La Buena O La Mala Por El Lado Derecho Ir A La Otra O La Mala O La Buena Pero Siempre Van A Ir Así Se Alcanzarán Se Adelantarán Y Estarán Siempre En Este Movimiento Que Es Un Hackers En La Actualidad Se Define Como Hackers A Una Persona Con Muchísimo Conocimiento En Sistemas Pero Hackers Va Mucho Más Allá Hackers Es Una Persona Con Con Conocimientos Muy Amplio En Dicha Área O En Dicha Labor Que Esta Persona Ejerce Por Ejemplo Un Zapatero Una Persona Que Arregla Zapatos Puede Llegar A Entender A Desarrollar Tanto Cómo Hacer Su Trabajo Que Sobresale Ante Los Demás Entonces Esta Persona Puede Ser Un Hackers En Su Área Un Plomero La Persona Que Nos Arregla El Baño La Llave Del Agua Cuando Se Nos Daña El Grifo Si Esta Persona Llega A Tener Tal Conocimiento Que Sobresale Ante Los Demás Puede Ser También Un Hackers Un Físico Nuclear Con Amplios Y Avanzados Conocimientos En Física Puede Ser Hackers No Es Única Y Exclusivamente La Persona Capaz De Romper Mediante Fuerza Bruta U Otra Forma Entrar A Sistemas De Archivos O Computadores Que Es Un Espía Espías Somos Todos Todos Somos Espías De Alguna Manera Aunque No Lo Reconozcamos Por Ejemplo Tenemos Como Espía Aquel Agente De Una Organización Gubernamental O No Gubernamental Que Recibe Un Sueldo O En Forma Voluntaria O Por Amor A Una Cuestión Religiosa Política Cultural Etc De Estar Fijoneando A Los Demás Estar Pendiente Del Movimiento Físico E Intelectual De Otras Personas O Grupo El 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 Hecho Cuando El Niño Llega A La Casa Y Los Padres Le Revisan La Mochila Tula O Bolso Para Ver Cuáles Fueron Las Tareas Que Le Pusieron En El Colegio O Que Cuadernos No Trajo O El Lápiz Para Ver Que Aconteció Que Pasó Esto Inocentemente Son los Principios De Espionaje Cuando La Novia O La Esposa Celosa O Viceversa El Novio O El Esposo Revisan A Su Pareja Constantemente El Celular Tratan De Acceder A Sus Correos Electrónicos Email O El Whatsapp O Esconderse Detrás De La Puerta Para Ver Con Quien Habla Que Dice Esto Es Espionaje Cuando Hay Una Pelea En El Barrio En El Apartamento Del Frente Tenemos La Tendencia A Ponernos Detrás De La Puerta A Escuchar Que Escuchamos O A Mirar Por La Endija De La Puerta Que Es Lo Que Está Pasando Son Principios Básicos De Espionaje Todos De Alguna Manera Somos Espía Flame Alias Flamer O Skip Whipper Fue Creado En Lenguaje De Programación Conocido Como Lua En Portugués Quiere Decir Luna Flame Es Otra Herramienta De Terror Gubernamental Considerado Según Casperky El Virus Más Sofisticado Hasta El Momento Flame Es Capaz De Ejecutar Al Tiempo Más De Cien Órdenes Mientras Que Sus Antecesores Incluido Studnet A Lo Máximo Pueden Realizar Una Dos O Tres Funciones Hablemos Un Poquito De Algunos Amigos O Aliados Como El Caso De Edward Joseph Snowden Fue Un Consultor Tecnológico Estadounidense Informante Antiguo De La CIA Y De La NSA Agencia Central De Inteligencia Americana Y La NSA Agencia Nacional De Seguridad Americana Hoy En Día Snowden Es Uno De Los Principales Enemigos De Estados Unidos Por Revelar Secretos De Lo Que Ellos Pueden Hacerle A Todo El Mundo Aliados Y No Aliados Pero Bueno Y Por Que Francia Alemania Son Son Aliados De Los Estados Unidos Y También Fueron Espiados Ahí Les Dejo La Inquietud Ahí Se Las Dejo Snowden Recomienda Navegar Con Thor Un Navegador Conocido Por Supuesto Yo Lo Vengo Utilizando Hace Un Tiempo Para Evitar Al Máximo También Ser Espiado Por Esta Gente Pero Les Digo Algo Stutnes Y Flem Tal Vez No Sean Los Virus Ni Los Espías Cibernéticos Más Grandes Hasta El Momento Recuerden Hay Otro Por Ahí No Nos Olvidemos De Microsoft Con Sus Aliados La CIA El FBI La NSA Y Otras Organizaciones O Entidades O Agencias Gubernamentales Y No Gubernamentales De Forma Secreta Y Por Supuesto El Sistema Operativo Windows Especialmente Las Versiones 8 Y La 10 Les Recomiendo Cuando Quieren Hacer Algo Un Poco Más Discreto Utilizar Ubuntu De Linux Y Por Supuesto El Navegador Tor Y Utilicen Un VPN Otro Amigo O Amiga Pues Este Se Volteó No Solamente En El Sentido De Que Traicionó A Los Traidores De Los Estados Unidos Nos Traicionó A Nosotros Los Hombres Se Volteó Para El Otro Lado Chelsea Magning Perteneció Al Ejército De Los Estados Unidos Filtró Diarios Como La Guerra De Afganistán Y Otros Tipos De Documentos Diplomáticos Todas Las Porquerías Que Estos Gringos Hacían O Hacen En Pakistán Afganistán Irak Y En Cualquier Parte Del Mundo Que Ellos Decidan Que Van A Utilizarlo Como Su Cagadero Este Tipo O Esta Tipa Cuando Nació Su Nombre Era Edward Magning Hoy en Día Considerado También Enemigo De Estados Unidos Y Se Realizó La Operación De Transformación O Buscar La Forma De Parecerse Más A Una Mujer Pero Bueno Lo Más Importante De Esto Fue Que Decidió Hablar Y Dar A Conocer Al Público A La Humanidad Lo Puerto Y Lo Sucio Que Los Documentos Y De Todos Estos Secretos Sigue En Silencio Sigue Callado Nadie Dice Nada Ya Quedó Así Otro Gran Amigo Es Nuestro Amigo Julian Paul Achange En Estos Momentos Nuestro Amigo Está Viviendo En La Embajada De Ecuador En La En El Famoso País Conocido Como El Reino Unido O La Gran Bretaña También Por Revelar Verdades Documentos Secretos Gracias Al Comandante Isheroku Yamamoto Gracias A Pancho Villa Y Gracias A Muchas Personas No Necesariamente Amigos Pero Tampocos Enemigos Como Por Ejemplo El Gobierno De Corea Del Norte Por No Sucumbir Ante El Imperio Americano Ante El Imperio Yankee De Porquería Gracias Al Gobierno De Irán Por No Sucumbir Tampoco Ante El Imperio Y Gracias A Rusia Por También Hacerle Peso En La Otra Parte Al Imperio Yankee A China Entre Otros Que No Necesariamente Tengan Que Ser Amigos Míos Pero Pero Por Conveniencias Políticas O De Otra Índole Podemos Estar Del Mismo Bando En La Guerra Cibernética Les Daré A Conocer Algo Para Los Que No Saben Irán Cegó Un Satélite Espía Norteamericano Pero Lo Más Fantástico Fue Haber Capturado Un Avión Espía No Tripulado Conocido Como El RQ 170 Irán Logró Cortar Hackeando Las Comunicaciones Entre El Drone Y Su Base Y Lo Reprogramó Cambiando Sus Coordenadas Y Haciéndolo Aterrizar En Un Lugar Específico Que Bárbaros Fantástico Mis Más Sinceras Felicitaciones Pues Bien Utilizando Un Programa Procederemos A Clonar Una Página Es Muy Fácil Y Sencillo Esto Es Solo Una Pequeña Muestra Este Programa Consiste En Imitar Una Página Para Robar El Nombre Y La Contraseña Clave O Password Si La Persona No Está Concentrada Puede No Llegar A Detectar Que Es Una Imitación La Cual Podremos Enviar A Través De Un Correo Electrónico Etc Activarla De Tienes Tienes Tener Un Nivel De Programación Medio O Avanzado Lo Demás Es Cuestión De Que El Incauto Caiga O También Porque No No Siempre Las Cosas Funcionan Bueno Ya Está Prácticamente Terminada Utilizaremos Unos Cuantos Códigos Y Una Imagen En JPG O BMP Para Imitar La Página Esto Es Lo Que Podíamos Llamar Un Papayazo Esto No Contribuye Para Nada A La Seguridad De Los Datos De La Información Absolutamente De Esta Forma Podemos Obtener Mucha Información Acerca Del Usuario O De Los Usuarios Es decir De Sus Movimientos De Lo Que Hace Pero No Solamente En El Aspecto De Datos E Información Sino Que También Al Sacar Los Celulares En Cualquier Sitio En Este Caso En Este Medio De Transporte Pues Un Ratero No Tendría Mucho Trabajo Que Hacer En Mirar Cuál Es El Celular Que Tu Llevas Escondido Porque Tu Simplemente Se Lo Estás Poniendo A La Vista Lo Estás Tentando Y Además Con Una Buena Cámara O Un Buen Aparato Con Una Buena Resolución Podemos Obtener Todas Las Imágenes Y Los Contactos Las Comunicaciones Que Tu Realices Mediante Chat Etc Entonces Esto Debemos De Tenerlo En Cuenta No Debemos Dar Papaya Bueno Continuamos Que Son Los Metadatos Los Metadatos Son Datos Dentro De Datos Dicho De Otra Manera Información Dentro De La Información Todo Lo Que Hagamos En Un Computador De Escritorio Portátil Table Celular Y Otros Deja Rastros Archivos De Video De Sonidos Archivos De Textos Imágenes Etc Todo Esto Deja Rastros El Solo Hecho De Encender Un Computador Un Celular Otable Esto Deja Rastros Los Metadatos Son Información Oculta O Que Casi Nadie Sabe Que Existe O Donde Se Encuentra Los Metadatos Pueden Ser Modificados Borrados O Alterados En Forma Manual O Por Medio De Algún Programa Son Un Arma De Doble Filo Son Muy Peligrosos O Pueden Llegar A Ser También Nuestros Aliados Los Metadatos Guardan Información Como Autor Fecha De Creación Fecha De Modificación Programas Utilizados Horas Tipo De Computador Cámara Celular Table Etc Revelan Tu Ubicación Mediante El GPS Revelan La URL Utilizada La IP La Dirección IP El Fabricante Del Equipo El Modelo Representación Del Color Velocidad De Obsturación Apertura De Lente Modo De Flash Longitud Abertura Etc A Continuación Veremos Cómo Acceder A Estos Datos Donde Se Encuentran Para Mirar Los Metadatos De Un Archivo Bien Sea De Texto Imagen O Video Ubicamos El Archivo Damos Clic Derecho Sobre Él Luego Nos Dirigimos Hacia La Opción Propiedades En Donde Aparece Lo Siguiente Pestaña General Seguridad Detalles Versiones Anteriores Bueno Esta es Un vistazo A La Pestaña General Donde Aparece El Nombre Del Archivo El Tipo De Archivo Ubicación Tamaño Tamaño En Disco La Fecha De Creación Fecha De Modificación Último Acceso Y Atributos Para Colocar Solo Lectura Ocultos Avanzado Desbloquear Etc Bueno Clic En la Pestaña Seguridad Aparece Lo Siguiente Usuario Modificación Sistema Tatatatata Aquí En Editar Aparece La Siguiente Información Cancelemos Luego Vamos A Detalles Que es Donde Está El Mayor Tipo De Información Clic Y Miren Lo Que Aparece Título Asunto Clasificación Etiquetas Comentarios Autores Fecha De Captura Nombre Del Programa Fecha De Adquisición Copy Imagen Imagen El ID De La Imagen Dimensión Ancho Alto Resolución Horizontal Resolución Vertical Profundidad En Bit Comprensión Unidades De Resolución Representación Del Color Bit Comprimido En Pixels La Cámara Fue Tomada Con Una Cámara Del Fabricante Nikon Corporation Modelo De Punto Tiempo De Exposición Velocidad Compensación De Exposición Distancia Focal Apertura Máxima Modo De Medición Distancia De Objeto Modelo Flash Intensidad Longitud Focal En Fotografía Avanzada Encontramos Creador Modelo Creador Flash Modelo Flash Número De Series De La Cámara Contraste Brillo Fuente De Luz Programación Reposición Saturación Nitidez Balanceo De Blanco Interpretación Fonométrica Subdigital Visión EXIF En Archivo Encontramos El Nombre Del Archivo Tipo De Elementos Ruta De Acceso Donde Se Encuentra La Fotografía O El Archivo Fecha De Creación Fecha De Modificación Tamaño Atributos Disponibilidad Estados Y Conexión Compartido Con Propietario Y Equipo A Continuación Vamos a Mirar Los Atributos De Otro Archivo Bueno Aquí Estamos Mirando Otro Archivo Lo Mismo General Seguridad Vamos A Detalles Aquí En Detalles Tenemos Las Mismas Especificaciones Bueno Dependiendo De Dependiendo De Algunas Características Especiales Del Equipo Bien Sea Cámaras Celular Computador Donde Fue Creado El Archivo Habrán Opciones Que Aparecen Otras No Aparecen Esto Lo Explicaremos Más Adelante A Continuación Miraremos Otro Tipo De Archivos Bueno Aquí Tenemos Un Archivo PDF PDF Esta Esta Es La Siguiente Información Que Nos Muestra Tipo De Archivo PDF PDF Se Abre Con Microshot Edge Ubicación Tamaño Tamaño En Disco Creado Modificado Acceso Y Los Atributos Veamos Veamos Detalles Esta Es La Información Que Nos Muestra En Detalles A Continuación Observaremos Los Metadatos De Los Siguientes Archivos Creados Creados En Word Este Se Llama Calendario Lunar Gerjoriano Creado En Word En Office 2013 Este Que Tenemos Aquí A La Izquierda Este Otro Calendario Lunar Gerjoriano 2 Creado En Office 2016 Este Que Tenemos Aquí A La Derecha Bueno Como Podemos Ver Algunas Opciones Son Las Mismas En Otras Cambia Por Ejemplo Vamos A Ver El Origen En Este El Número De La Versión Corresponde Al 6 En Este Corresponde Al 2 En Este Contenido Creado El 2203 2016 Con Su Respectiva Ahora Este El 11 05 De 2016 Con Su Respectiva Hora Guardado El 2203 Del 2016 Guardado El 11 05 Del 2016 Tiempo De Edición 0045 Tiempo De Edición 0001 Es Más Rápido El Office 2016 Es El Mismo Archivo El Primero Y El Dos Es El Mismo El Mismo Archivo Simplemente Se Le Cambió De Nombre Para Mirar Y Comparar Sus Atributos Continuemos El Contenido El Contenido Es Básicamente El Mismo También Sigamos En el Tipo De Archivos En Archivos Este El Primero Versión Office 2013 Tiene Tamaño 50 KB El Nuevo Versión Office 2016 Tiene Tamaño 34 34 KB Es 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 Más Pequeño Las Fechas Etc Etc Bueno Quería Mostrarles Esta Comparación Porque De Esta Manera Se Pueden También Alterar Algunas Opciones De Los Metadatos Por Todos Los Puertos USB Ranuras Entradas Conectores E Incluso Así Tenga Un Candado Un Computador Puede Ser Accedido Por Hardware O Por Software Todo Sistema De Cómputo Está Expuesto A Ser Violado Siempre Es Vulnerable Desde El Punto De Vista Software O Hardware Siempre Estará Desprotegido Por Más Protegido Que Pensemos O Creamos Que Este ¿Cómo Controlar Una PC Remotamente? Existen Dos Métodos El Primero Es Manualmente El Segundo Utilizando Un Programa Existen Varios Programas Utilizaremos Uno Conocido Como Team Viewer Primero Hay que Instalarlo En el PC Que se Va a Controlar Es 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 decir Es decir El Computador Que Está En la Otra Casa En el Otro Apartamento O En la Otra Ciudad Procederemos A Instalarlo En el PC Controlador Elegiremos La Opción Instalar Aceptar Le damos Sí En este Cuadro Que Aparece Aquí Donde Dice ID Asociado Copiaremos El ID Del Computador Remoto Es decir El Computador Que se Encuentra En la Otra Casa En el Otro Apartamento En la Otra Ciudad Conectar Asociado Y Esperemos Digitaremos La Clave O Contraseñas Del Otro Computador Entonces Procedemos Iniciar Sesión Iniciando Parámetros De Visualización Listo Ya Nos Hicimos Al Control De La Otra PC Esto Es Recomendable Por ejemplo Para cuando Tenemos Que Trabajar En la Oficina Y Se Nos Queda Algo En el Computador De La Casa Esta Es Una De Las Formas Mediante Las Cual Podemos Acceder Pero No Me Responsabilizo Por El Uso Que Tú Le Quieras Dar A Esto Pues Esto Permite También Violar Sistemas Violar Entrar A Computadores Sin Permiso Del Usuario Pero Bueno Esto Lo Dejo A Opción De Ustedes Esto Lo Tienes Que Practicar Mucho No Es Tan Sencillo Y Tan Fácil De Pronto Como Que Algunas Veces Pueden Surgir Tropiezos Bueno Entonces Miremos Asociados Por Acá Y Podemos Ver Listo Aquí Ya Estamos En Otro Computador Vamos A Ver El Disco C Que Contiene Aquí Estamos Ya Viendo Todos Los Archivos Del Otro Computador Etc Otra Forma Engañosa De Obtener Cualquier Tipo De Información Tuya Es Mediante Estos Avisos Que Se En La Calle Para Obtener Tus Datos De Teléfonos Correos Electrónicos E Información Personal Todo Lo Que Necesitan Saber De Ti Aprovechándose De Tus Necesidades En Este Caso Posiblemente Laborales El Dólar Americano Cuenta Con Unos Mecanismos De Seguridad En Especial Hay Uno Que Es Detectado Por Los Escáneres Modernos Existe Una Comunicación Entre El Dólar Y El Escáner El Escáner Detecta Este Mecanismo E Inmediatamente Envía La Información A Los Sitios De Seguridad Americanos Posiblemente Puedes Recibir Un Mensaje En El Cual Se Te Dice Que Por Cuidado Bueno Ten en Cuenta Este Detalle Para Que Sepas Una De Las Cosas Ocultas Que Existen Dentro De Los Sistemas Ocultas